El sector privado sigue sumándose a los gestos solidarios que sin duda pueden marcar la diferencia en plena crisis sanitaria y económica. Es así que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, entregó más de 10.000 canastas al Hogar de las Buenaventuranzas, una institución religiosa de Villa María del Triunfo que se está encargando de alimentar a los más pobres de la zona sur de Lima. Y ahora estamos activando esta parte que tiene que ver con el reparto de alimentos. En esta primera etapa estamos trayéndole al padre Omar 60 toneladas de alimentos. Pero quiero señalar también que las empresas privadas están donando toneladas de alimentos, miles de metros cúbicos de agua para toda la población que no tiene acceso a ellas y estamos activados, como digo, desde el principio de la emergencia. La presidenta de CONFIEP, María Isabel León, encabezó la entrega de este importante lote de canastas que se suma a otros esfuerzos que viene realizando el gremio empresarial en diferentes sectores, incluso con bonos económicos. Los bonos los estamos repartiendo directamente en coordinación con alcaldías o con instituciones con las que podamos identificar a personas que no hayan recibido los bonos que el gobierno ya ha repartido. Y en general nuestra articulación con el Poder Ejecutivo es permanente. En tanto, la Sociedad Nacional de Pesquería, que lidera la ex ministra Cayetana Aljovín, también se sumó a esta actividad solidaria. Hemos realizado donaciones por más de 6 millones de soles, donaciones tanto en fondo de CONFIEP, justamente para la compra de los ventiladores, pero también donaciones en nuestras zonas de influencias y también estamos colaborando en traer a los médicos que están dedicados de salud desde Iquitos hacia Lima. Por su parte, el sacerdote Omar Sánchez, que dirige el Hogar de la Buenaventuranza, indicó que ya tienen identificada a la población vulnerable de la zona sur de Lima, por lo que el reparto será inmediato. Hoy día comenzamos. Hoy día salen 1.500 canastas a la zona de San Juan de Miraflores, 1.500 canastas a la zona de Villa María del Triunfo, 1.500 a Villa El Salvador y 1.500 a la zona de Lurín, Pachacamac y los distritos de las playas del sur. Con esta donación de CONFIEP, el Hogar de la Buenaventuranza ha logrado repartir más de 100.000 canastas en todo Lima, que han sido donadas por diferentes instituciones.